¡Suscríbete! ¡Sí! Nadie, nomás se me estaban tomando aquí, pero ya mire que... ¿No? Estaba teniendo que hacer... ...y ahora le puse a mi hija a su... ...encarada de aquí en un poquito, ¿no? Ajá... ...y para que no se separe en un momento de mañana... ...ya... ...a ver que no... ...a ver que no se separe en un momento de comer... ...a ver que no se separe en un momento de comer... ...no me lo anas, que va a ir a rotir por Mariana... ...la tenemos que cortar, ¿no? ...no me tenemos que cortar, ¿no? ... ... ... ... ... ... Y Y él es para acá y le dice, ay, se va a quedar con Reina y está yo no hay noche. Miren, te gustas, ¿verdad? Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Ja! ¡Ah, una pistola! ¡Yo, what it was? ¡Como, man! ¡Sombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Como man! ¡Bien! ¡Vamos a ir en el medio del todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Subtodos st TU- He likes it oh he likes what he's talking about Oh , 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Más malos! ¡SUSCRIBETE! 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 No, 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 no. Mi mamá, mi mamá y mi hija. Alejandra se fue a Washington. ¿Ya? Ajá. Desde el día que usted se fue, una semana después, se fue él. Pero sí. Pero sí los ayudó, ¿eh? Los ayudó a sacar las camas. Y ponerlas ahí. Porque llevó a casa. La troca no. Papá. Está chiquito. Ya se quedó aquí. Solo se quedó, mamá. Solo se quedó aquí. Si quiera, mamá. Ni siquiera. ¿Qué? Sink. ¿Qué? Sink. Under the sink. Under the sink. No. ¿Qué? ¿No? 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 No. Bien tranquilos. Bien tranquilos que estamos a nosotros. Si los peleamos. Pero cosas chiquitas. No. No cosas serias. Es mal no los peleamos. Que ya discutimos. ¿Pero no ha tanto a su plato? ¿Si? ¡Ay! ¡Se paga mi chiquita! Comprar un banco. ¡Ay! ¿Dónde es el banco? ¿Dónde está esto? Es que no quiere ir y quiere hacer así. Hasta Anthony también lo hace. Es mal. Anthony queda la vacuna ya. Ya. Se sale bajando él y se viene. ¿Es mal antes de que usted venga? Si. Si. ¿Dónde está el banco? No. 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 me at the construction site flying oh oh yeah oh reloading 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 you like me now yeah no 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 backside loading dock oh i missed that ah target oh sorry jimmy oh sorry jimmy oh enemy at the forklift one down oh 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 friendly care package on the way oh oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, I'll come, dude! Here you go. Over the other, in the back. Huh? A day? Like, I usually put at least... It's like every other day with her. Oh. No, she don't eat as much. Shhh. Oh, got him. Got him? The one that they have. Friendly sentry gun, online. Ah, one more over there. This is right. Oh, near the car. Across the middle. Let's go. Enemy personal radar in the air. Oh, got him. Let's go. Oh. Got a reload. Friendly precision extract, on the way. Ah. Ah. Oh. Oh, my. Oh, my. Oh. My bad. No. Oh. Oh. Reloading. Okay. We got a spawner fleet. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!